En Yo Soy, el resucitado, bienvenido a los escenarios, Alex Lora. Yo soy Alex Lora. Te gustaría verme nadando en un charco de sangre O colgado de una cuerda sin aliento y sin aire O cayendo lentamente al fondo de un abismo Todo es panzurrado y haciendo viscos Te gustaría haberme tirado en la banqueta Baveando sangre por la boca y con la bragueta abierta Causando lástimas a los peatones Y a toda la bola de golfos y mandilones Y todo por tierra y todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Saca mi cruz y clávame las estacas Quiero ver el autobús que haré llevarme al infierno Te gustaría verme en la calle De la amargura O buscando algo que comer En el bote de la basura O pidiendo limosnas En las esquinas O cayendo en la casa O cayendo en la casa Lavando las letrinas Y todo por tierra y todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo por el rock and roll Todo por el rock and roll Y no hay por qué No hay por qué temer Solo me estoy desangrando Nena no te preocupes Solo estoy agonizando Me gustaría de una vez verme Tres metros bajo tierra Y que el metrisa lo dijera Ay qué bueno era Para que así todos hablaran De mis cualidades Aunque en el fondo le odié Por decirles en verdades Y todo por tierra y todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo por el rock and roll Todo por el rock and roll Y 해야 ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Gracias!